¿Qué sucede con la cantidad de gente, miles y miles de personas que tienen problemas familiares, que pueden tener a sus padres presos o enfermos y que no tienen la posibilidad de llegar a tener una curul para defendernos? ¿Usted tampoco puede utilizar una representación popular solo para defender a una persona? No se trata solamente de darle la libertad a Alberto Fujimori, sino de darle la libertad a la persona que dirigió la política de pacificación del país, el presidente que dirigió la política para derrotar a Sendero y al MRTA. Hace un rato te hablaba... Que también es la persona sentenciada a 25 años por homicidio calificado en el caso Cantuta y Barros Santos. Hace un rato te hablaba de que si queremos buscar una verdadera reconciliación, si queremos sanar las heridas, curar las heridas y mirar hacia el futuro, tiene que darse un indulto. Mi padre tiene que salir en libertad. Sí, pero vaya usted, se lo va a decir, a las madres que hasta ahora no tienen ni un llavero de un hijo muerto. A ver, mira... O sea, una cosa es reconciliación y otra es impunidad, y eso también lo tiene que entender. Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, François Mitterrand y Helmut Kohl se dan la mano. Ahí es donde se da una verdadera reconciliación, ganar la paz. El país no puede vivir dividido eternamente. ¿Y eso no le parece que es hacer uso y abuso de la representación popular? Anuska, el 67% de la población quiere ver al ingeniero Alberto Fujimori libre. Muy bien, esa era parte de la entrevista que hizo Anuska Buenaluque este domingo en Cuarto Poder a Kenji Fujimori, a propósito de este segundo proceso por indisciplina que se le ha abierto y que podría acabar con la expulsión del congresista, y con los deseos que él expresa para conseguir la libertad de su padre a través de un indulto presidencial. Marisa Glavio ha cuestionado la parte legal, ha dicho que esto no procede, está con nosotros Milagro Salazar, vocera alterna de Fuerza Popular que hoy además estuvo presente en la reunión con Mercedes Araos, hablando, entre otras cosas, de lo que será la presentación del gabinete el próximo 12 de octubre. Bienvenida y muchas gracias. Buenas noches, Madila. Gracias por la invitación. ¿Qué opina de lo señalado por Kenji Fujimori en esta entrevista? Sí, es una situación personal, es un sentimiento de un hijo que definitivamente es válido, y respetamos su opinión. La congresista Glavio acaba de decir que si el 67% de la población está de acuerdo con un indulto para Fujimori, porque hay una campaña sistemática del Fujimorismo que ha ido poco a poco convenciendo, durante los últimos meses y años inclusive, de campañas electorales incluidas, a la población de que esto es importante y que el señor Fujimori se encuentra mal cuando no lo está. ¿Qué respondería usted a eso? Bueno, yo veo su ánimo de clave reiteradamente de un sesgo, ¿no? De un sesgo a la luz de los hechos, porque si nosotros evaluamos nuestra posición y el compromiso de nuestra lideresa desde el momento que participó en esta contienda electoral, ella firmó un compromiso que no iba a utilizar ni el poder ni los congresistas para pedir un indulto a su padre, y eso lo hemos cumplido. Los que en algún momento y en reiteradas oportunidades lo han puesto en agenda han sido los partidos políticos contrarios o también el Ejecutivo. El Ejecutivo en varias oportunidades, en situaciones de crisis, inclusive Bruce ha manifestado en dos o tres veces, yo no estaría de acuerdo que muera en la cárcel. Ellos son los que lo han puesto en agenda. Nosotros, cuando presentó Viera el proyecto de ley direccionado para Alberto Fujimori, nosotros definitivamente en comisión... Dijeron que no. Dijimos que no. Entonces no es una agenda de nuestro partido, nosotros tenemos un compromiso con la población, nosotros sabemos responsablemente que no podemos presentar un proyecto de ley direccionado para una persona. Todos los proyectos de ley que nosotros presentamos es en beneficio de la ciudadanía. Pero Kenji Fujimori forma parte de la bancada y lo que ha reclamado es justamente la falta de lealtad o la falta de apoyo de congresistas que salen en campaña con la foto de su padre y que luego se olvidan de él una vez que llegan al Congreso de la República. ¿No es su caso? No. ¿O de muchos de ustedes? No, eso no es correcto, pero por eso yo decía. Yo entiendo la posición de hijo. Él, más que hablar como congresista, él está hablando como hijo. Y yo creo que cualquier hijo, así como Kenji Fujimori, está jugando un partido aparte por su padre que es válido y entendible, también nosotros entendemos la posición de nuestra lideresa. Ella tiene una gran responsabilidad y un gran compromiso con el país. Ella también quisiera abogar, quisiera hablar de su padre, pero sabe que tiene una responsabilidad mayor con el país. Entonces nosotros siempre hemos dicho que va por dos caminos separados. Una cosa es la labor de congresista, una cosa es fuerza popular y otra cosa es particularmente que quede en el ámbito familiar. Siempre se ha manejado que esta situación del ingeniero Fujimori debe manejarse en el ámbito familiar. Y nosotros respetamos ese pedido inclusive del ingeniero Fujimori que él dice no quiero arresto domiciliario, yo quiero salir a través de un indulto, pero eso también nosotros entendemos que no nos corresponde a nosotros. La congresista Glave dijo que era ilegal la posibilidad, que era ilegal el indulto, porque no se cumple con determinados requisitos. ¿Para usted es legal o ilegal esa posibilidad? Yo no puedo adelantar una opinión en ese sentido. ¿Por qué? Porque es potestad del presidente. Aquí no debe haber presiones. Hay una ley que dice que, por ejemplo, los acusados o los sentenciados por extorsión, secuestro, no pueden postular a un indulto humanitario. Por lo tanto, Fujimori, que purga condena entre otros delitos por ese, no podría hacerlo. ¿Para usted eso vale o no? ¿El presidente tiene o no tiene la facultad de indultar a Fujimori? Tenemos dos tipos de indulto, el indulto común y el indulto humanitario. En cualquiera de los dos casos, el criterio para no hacerse beneficiario del indulto es si es por lesa humanidad, que no es una de las sentencias del ingeniero Fujimori, y el otro punto es por secuestro agravado y por violación sexual. Eso no califica para él. Y otro de los puntos, eso es exclusivamente del presidente. Nosotros estamos trayendo a debate, estamos utilizando tiempo y energías para un caso particular que debería ser solamente autonomía plena del presidente para que él evalúe sin presiones, sin condicionamientos de ningún aspecto y de ningún partido político, porque lo que están trayendo a la política es grave. El clave lo está tocando como una agenda política de país, y esa no es una agenda política de país. ¿A usted no le parece que sea parte de una agenda política? A mí no me parece que sea una agenda política de país. Nosotros lo hemos rechazado desde el plano en todo momento. ¿Pero tendría un impacto político la salida de Alberto Fujimori o no? Por eso, esa es prerrogativa del presidente. El presidente analizará, evaluará... Le pregunto, ¿en Fuerza Popular qué implicancias tendría la salida de Alberto Fujimori de la cárcel? Todos los que somos parte de la familia de Fuerza Popular, definitivamente, todos quisiéramos verlo al presidente libre, quisiéramos que el presidente tome una decisión, pero que ya nos esté manoseando este tema, porque ¿desde qué tiempo venimos hablando de este indulto? ¿Desde los gobiernos anteriores? ¿No es un peligro Alberto Fujimori para el liderazgo de Keiko Fujimori en Fuerza Popular? No, nosotros reconocemos como líder histórico a Alberto Fujimori. En este momento, nuestra líder es Keiko Fujimori. Ella es la que delinea el plan de nuestro partido. Con ella estamos analizando la coyuntura política y estamos legislando y fortaleciendo en beneficio de la población, el beneficio del país. Si Alberto Fujimori apoya a su hijo Kenji y Kenji se porta, como lo hemos visto, en rebeldía permanente contra lo que dice la bancada, ¿no habría ahí un peligro para la unidad? Insisto con la pregunta de Fuerza Popular. Si Alberto Fujimori le otorgara su respaldo a Kenji y ustedes decidieran que hay que expulsarlo, pero Alberto dijera que no, que no corresponde, que echen a Kenji Fujimori del partido, entonces el líder histórico se pondría en contra de la mayoría de los que se han pronunciado a favor de castigar a Kenji Fujimori. ¿Qué pasaría ahí? Ahí, mire, si tuviéramos una partida, una bancada partida, ya con esta ley y la sentencia del TC, han tenido oportunidad dos días para que los congresistas que tuvieran intención de salirse de nuestro partido lo hubieran hecho y hubieran podido formar bancadas. Nosotros estamos afiatados, estamos integrados, sí, como cualquier bancada, tenemos nuestras diferencias en diferentes lineamientos, en el manejo de la política, en educación, en salud... ¿Y entonces por qué tarda tanto la decisión de la sanción para Kenji Fujimori? Se habla de un mes para evaluarla. Si las faltas son tan claras, ¿por qué entonces no se le expulsa de una vez? Son 15 días... No se está esperando en la eventualidad de que se produzca el indulto. Como se ha dicho en las próximas semanas, notará Kenji Fujimori sería hacerse el harakiri políticamente. Entonces, pareciera que el fujimorismo está ganando tiempo a ver qué sucede en este próximo mes, antes de pronunciarse. Pero si la falta es tan grave, ¿por qué entonces no lo han expulsado ya? Porque la medida disciplinaria tiene un proceso, tiene un proceso que es un promedio de 15 días. El 28 de este mes está citado Kenji a través de un documento donde él tendrá que asistir, tendrá que rebatir, tendrá que presentar sus pruebas. La comisión analizará la documentación que él presente, tomará una decisión y arribará a una conclusión y a una recomendación. Y esa recomendación lo presenta en bancada, que tenemos la reunión de los días martes. En sesión de bancada ellos expondrán la situación, sustentarán técnicamente, nosotros discutiremos, opinaremos y de ahí votaremos. En esta semana nosotros estamos en semana de representación y las próximas semanas se verán. Como vocera alterna, y antes de entrar al tema de hoy, que es la reunión con Mercedes Arauz, quisiera preguntarle por declaraciones que muchos han juzgado como excesivas, incluso groseras. Daniel Salaverri haciendo alusión a la adolescencia de Kenji y a sus juegos con su perro puñete. El congresista Rolando Reatei también hablando de Kenji Fujimori en términos muy, muy despectivos. El congresista Becerril diciendo que tiene algún problema cognitivo, Kenji Fujimori, que es muy simple a la hora de publicar sus columnas. ¿Usted leyó la columna del Comercio? Sí. ¿Qué le pareció? ¿Votaría a favor o se abstendría o defendería a Kenji Fujimori? ¿Usted como vocera alterna, Milagros, Salazar, Fujimori? Sí, yo entiendo que algunas declaraciones o algunos gestos de algunos colegas parlamentarios de Fuerza Popular no han sido las adecuadas, pero también entender... ¿Y para ellos no cabe una sanción? ¿Así como se sanciona Kenji no cabe para alguien que se expresa de esa manera contra otro militante de la bancada porque todavía no es expulsado? Sí, yo también entiendo ambas partes, porque verdaderamente cuando nosotros en su momento hemos cuestionado la conducta de Kenji, lo que hemos pedido nosotros es que manifieste su preocupación, su inquietud o la diferenciación en algún proyecto... Internamente. Internamente. Esa fue la primera sanción. Pero Salaverri, Reategui y compañía han hablado en los medios. No han hablado internamente, no le han dicho internamente Kenji cállate o lo que estás haciendo está mal. Han salido a responderle públicamente. El día lunes ya había terminado su sanción. El día lunes que tuvimos reunión de bancada, él ha debido asistir a nuestra reunión, pero no asistió. Entonces, a nosotros siempre cuando tratamos esos temas de inconducta, nosotros lo que pedimos es que el congresista esté presente para decirle de frente y para que él también haga su descargo. O sea, si el congresista no existe, ¿es válido que al día siguiente los otros congresistas salgan en los medios y digan la vela verde porque el congresista no fue? No, yo no he dicho que eso es válido ni es correcto. Lo que yo digo es que el día que él debería haberse incorporado a la bancada, no asistió. Ese día se tocó el tema de Kenji con las conductas que él tiene y que es reiterativo sus manifestaciones verbales que él hace permanentemente en los diferentes medios. Entonces, se generó un debate y por unanimidad se votó que es pasar a un proceso disciplinario. Que está corriendo curso, me quiere decir, que está respetando los plazos internos del reglamento del partido. Respecto a la reunión de hoy con Mercedes Arauz, ¿qué es lo que nos podría adelantar? Dicen que se ha llevado a cabo en los términos y modos más cordiales. Sí, ha sido una reunión abierta, de mucha apertura, con un diálogo transparente y lo que nosotros manifestamos a la Premier era que el Ejecutivo debe alinear sus objetivos en beneficio de la población. Y hemos tocado el punto de la reconstrucción, una mayor fiscalización, porque justo la Contraloría ha observado dos procesos de licitación en Piura que se ha paralizado. O sea, ni siquiera empezamos, pero ya hay indicios de corrupción. Entonces, nosotros lo que hemos pedido es una lucha frontal y transparente y verdadera frente a la corrupción. El otro punto es la seguridad ciudadana, que no percibimos la seguridad. Tenemos una inseguridad permanente y que eso también refleja en las inversiones privadas, las inversiones extranjeras y también el fortalecimiento en lo que son puestos de trabajo. Eso es otro de los puntos. También la gran revolución social que el presidente Kuczynski, desde el inicio de la campaña y en sus dos mensajes del 28 de julio, se comprometió a realizar y que hasta ahora nosotros no hemos visto esa gran revolución social en educación, en salud. ¿Este gabinete satisface las expectativas de Fuerza Popular? ¿Van a otorgar el voto de confianza? Nosotros, como hemos conversado con la Premier, hemos dicho que vamos a escuchar. Ella ha tomado nota de los aportes que hemos podido dar. Ha quedado en alinear estos aportes en su mensaje y la presentación del 12 de octubre va a hacer unos reajustes y unos recambios en beneficio del país porque la gente de a pie no ve ninguna mejora y ahí están las respuestas, son las encuestas que están viendo que este gobierno... Pero me refiero a los cambios en concreto, los nombres nuevos que integran el gabinete y los que permanecen. ¿Ha sido bien recibida esa modificación por Fuerza Popular? ¿Están satisfechos ustedes con las personas que han sido incorporadas al gabinete y con los que se han mantenido? Por ejemplo, Basombrío sigue siendo ministro del Interior y en algún momento se cuestionó su gestión, sin embargo, forma parte del gabinete. Nosotros entendemos que los dos días para nombrar los nuevos cuadros en el gabinete son insuficientes para hacer un análisis del logro de cada cartera ministerial y lo que he manifestado a la Premier es que ella se tome el tiempo que evalúe todas las carteras, que evalúe resultados y de acuerdo a eso si corresponde haga unos reajustes porque al final no es lo que nos guste a nosotros, Mávila. No es que nos dé el gusto a Fuerza Popular o a LAPRA como dice Glave, sino que los cambios deben ser en beneficio de la población, del país. Yo lo entiendo así pero sin duda cuando hablamos del Congreso y de la oposición tenemos que referirnos a Fuerza Popular porque son 71 curules que en este caso son determinantes y usualmente se vota en bloque es decir en sus manos está la aprobación o la desaprobación la confianza o la no confianza como ocurrió con el gabinete Zavala. ¿Está de acuerdo? ¿Están satisfechos con que Zavala ya no sea más presidente del Consejo de Ministros? ¿Les ha dado tranquilidad, satisfacción, alegría? No es a la persona cuando nosotros criticamos nosotros no criticamos a la persona sino criticamos su gestión y los resultados para el país en el caso por ejemplo cuando nos dicen nos bajamos a torne pero tuvo el caso de Chichero tuvo la llamada del contralor la denuncia del contralor cuando fue el ministro de educación también hubo indicios de corrupción donde había todo un aparataje hasta un vigilante que tenía en sus cuentas una suma importante y considerable entonces nuestras críticas no es a la persona sino nuestras críticas es a la gestión de la persona que en ese momento asume esa cartera y que definitivamente no llega a la población de a pie lo que nosotros hemos manifestado hoy día a la Premier es que alinee las políticas en función del país eso es lo que nosotros hemos pedido Muchísimas gracias congresista por haber estado con nosotros Milagro Salazar vocera alterna de Fuerza Popular nos ha acompañado esta noche de lunes